El Ayuntamiento de Alpedrete y la Residencia Los Llanos han sumado una iniciativa muy beneficiosa para todos los vecinos, una iniciativa medioambiental que les vamos a presentar ahora mismo. Estamos con Esther García, ella es la directora de la Residencia Los Llanos, y con Máximo Pérez, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Alpedrete. Contarnos esta iniciativa conjunta que habéis hecho tanto Ayuntamiento como la Residencia Los Llanos. Pues bueno, Esther, la directora de la Residencia, vino a vernos para proponernos un proyecto conjunto para condicionar una zona verde del municipio que estaba sin tratar y crear en ella una rosaleda. Una rosaleda que además va a ser un aula de la naturaleza al aire libre para que, pues bueno, tanto los mayores como los pequeños puedan venir y empaparse un poco de lo que es el mundo de las rosas y de los ecosistemas de aquí de la sierra en los que, bueno, podemos disfrutar de un montón de especies, tanto animales como vegetales. Una iniciativa que se va a llevar a cabo a lo largo de tres años, por fases. Exactamente, va a tener tres fases. Esta primera fase es la que va a ser la inaugural, en la que hemos comenzado, pues bueno, a poner las primeras especies. Va a haber más de 100 especies de rosas. Y bueno, en esta primera fase, pues hemos acondicionado a ambos lados de un paseo, con rosales tanto de suelo como trepadores, pues bueno, como decíamos, esta primera fase del proyecto. Estamos hablando de una superficie de cuántos metros cuadrados. Pues no lo hemos calculado, pero probablemente habrá aquí como 2.000 metros o una cosa así, calculo yo una cosa por ahí. Esther, cuéntanos cómo surge esta iniciativa, cómo se os ocurre plantear al Ayuntamiento esta idea medioambiental. Bueno, pues esta zona, como podéis ver, está es colindante con la residencia. Nosotros en la residencia trabajamos mucho en el mayor activo, en que el mayor asuma responsabilidades, disfrute, siga disfrutando de la vida y de una forma activa. Y a la vez trabajamos mucho para conseguir ese objetivo con niños y jóvenes, pues del municipio principalmente, porque son los más cercanos a nosotros. Entonces, aprovechando esta zona, el que podíamos embellecerla de alguna manera con esta plantación y que a largo plazo, o sea, no a largo plazo, sino que además se proyectase como una escuela en la que aquí los mayores puedan cuidar los rosales, ayudados por los niños, en las que pueda haber distintas aulas de formación alrededor de los rosales, tanto de pintura como de cuidados medioambientales, de fotografía. Y bueno, pues eso es lo que de ahí surge esta idea. Encontramos enseguida la colaboración del Ayuntamiento y de la empresa que trabaja en el cuidado de los jardines de todas las zonas del Ayuntamiento, que es Apascobi, que también han trabajado mucho para este proyecto y en el que en poco tiempo, en un mes y medio, dos meses, hemos conseguido darle una vuelta a esta zona y con el entusiasmo de los mayores y ahora ya empezar a trabajar en eso, con niños, con mayores, en una escuela, en una proyección de todo esto, pues por el bien de todos los mayores del centro Los Llanos, desde luego de todo el municipio y por crear un aula además que se ha trabajado de forma totalmente medioambiental, con materiales reciclados, lo hemos hecho nosotros dentro de nuestros talleres, como podéis ver. Una plantación además externa en la que han participado los propios mayores de la rosada. Sí, claro, con lo que fue la puesta del primer rosal, la primera piedra, pues aquí estuvimos, cogimos un fantástico día de este invierno lluvioso que estamos teniendo en Madrid y estuvimos todos aquí ayudando a plantar, desde luego los mayores, disfrutando de ese día y de lo que va a ser su rosaleda porque van a estar aquí, van a disfrutarla mucho. Una rosaleda que se va a sumar a la plantación, que ya se ha llevado a cabo una parte, de fresnos en la zona justo colindante. Exactamente, aprovechando que hemos creado esta rosaleda en esta zona verde, al otro lado teníamos otra zona verde que también estaba sin tratar y donde hemos aprovechado a plantar un bosque. Un bosque que va a tener en principio actualmente dos especies, que son los fresnos y también los nogales. ¿Por qué elegimos unas especies y no otras? Porque tratamos de plantar siempre con un sentido los árboles y no elegimos las especies de forma arbitraria, sino que en este caso hemos plantado nogales porque son árboles que tienen un fruto seco como fruto, que son la base de la alimentación de muchas especies animales, como por ejemplo las ardillas. Queremos repoblar al pedrete con ardillas porque es una especie que está disminuyendo en la Comunidad de Madrid y queremos facilitar lo más posible a los animales que se asienten también en nuestro municipio, casi dentro del casco urbano, para no tener que salir al campo y a disfrutar de ellos. Entonces es una buena oportunidad para complementar esta rosaleda, el plantar enfrente un bosque que también va a servir, por supuesto, para cualquier actividad de conocimiento del medioambiente y del ecosistema de la sierra. Y sí animar a los vecinos que se acerquen a disfrutar tanto del bosque que en un futuro veremos como de este parque de Rosales justo colindante a la residencia de Los Llanos. Muchas gracias por atender. Muchas gracias a vosotros.